Bienvenidos A Coaching Golf, a Radio y Televisión Y también a Televisión Golf A Radio TV Golf Y a Radio Golf ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues un programa de Sporting Golf Un programa de Sporting Golf con gente que ya conocen perfectamente Desde el otro lado Del Atlántico, pero dentro De la España de mis amores Nada más y nada menos que Chema Sanz ¡Guau! ¿Qué tal Chema? Muy bien Buenos días Aquí estamos Ya está Chema aquí para darnos Información directa de todo lo que conoce De los jugadores de alto nivel Que es para lo que hemos fichado Y para que nos dé los consejos para que los jugadores De alto nivel por fin puedan jugar bien Y nosotros también, nada más y nada menos que mi amigo José Miguel Fernández Y Fernández Profesional de Golf ¿Qué tal estás José? Profesional de Handicap 36 Muy bien Handicap 36 Mentira Aquí con estas calores ya de más de 40 grados Que se derrite uno al sol ¿Qué coño? Si no hace 40 grados, ¿no? ¿Sí? Que no Vente para acá ¿Cómo decimos? Vente para el pueblo Si me voy a ir Si ya lo sabes En un ratito me voy para allá Nada, en unos días si Dios quiere Oye Digamos, si en Córdoba hace más calor, ¿eh? Sí, en Córdoba ahí se derrite Es como Dubái Córdoba es como Dubái Por eso tiene la mezquita Oye Chema, que estabas muy activo Normalmente está Chema Si tú tienes amigo a Chema Y recibes Whatsapp alrededor Entre 11 y 3 de la mañana Solo puede ser dos personas Un compañero mío del colegio Que al que tengo mucho cariño Barna Todd Williams Y mi amigo Chema Santos Que además producen un nivel de Whatsapp Súper interesante Y además te mandan mensajes de voz Cuando ya estás ahí Adorminado Encuentras el mensaje de voz de Chema Y ya vuelves a reactivarte Y hasta las 3 de la mañana despierto Pero además todo con datos importantes Interesantes Y ayer mandaba una cosa Que no conocíamos Porque yo soy un jugador amateur Nada friki Nada seguidor de la PGA Lo reconozco Y mira que tenemos un programa sobre esto Pero Pero ¿Qué coño ha pasado En el último torneo En los últimos días Con Sergio Que por cierto Ha quedado muy bien Y con su amigo Tejano No ha pasado nada Pues nada Sí Te cuento un poco La semana pasada Él viajaba con Con Nick Watney Que era su amigo Los dos Viven en Texas Como sabes Ser hijo Tiene ahí Sus headquarters Vive Con su mujer Ahí que es de Texas Una periodista Que se casó Hace unos años Ya Y nada Viajaba en el avión privado Y bueno pues Nick Watney Que es un gran jugador Un gran campeón Se encontró mal Y tenía dolor de cabeza Cuando llegó al torneo Le hicieron la prueba del COVID Y bueno pues Las sorpresas que dio positivo Y bueno el bueno de Nick Pues Bueno se sintió mal Y le pidió muchas disculpas A Sergio Y que fueron aceptadas Y Sergio Bueno Hizo unas declaraciones Como siempre Un tanto asombrosas Sí Tiene una especial manera De hacer declaraciones Sí Dijo que bueno Que él no merecía Tener el COVID Que posiblemente Lo mereciera Otras personas Declaraciones que No jodas ¿En serio? Sí Declaraciones que tuvo Otra Otra cosa de Sergio Vamos a dejarlo ahí Declaraciones que tuvo Que matizar después Como siempre Fueron un poquito Desafortunadas Pero bueno Yo creo que no quería decir eso Sino que al final Quería decir que Bueno Que no las quería No quisiera que las tuviera nadie El COVID Pero bueno Pusieron al circuito americano Patas arriba totalmente Claro Y se activaron todas las alarmas Y bueno Ya sabéis lo que es el tour americano Es una maquinaria De hacer dinero Y por eso se ha puesto en marcha Porque tienen muchos Muchos anunciantes Y bueno Mucha gente detrás Y bueno La verdad que la semana No solo Bueno No solo se No solo fue la noticia Sino que Hubo un gran nivel de juego Y Sergio la verdad Que fue noticia Porque Durante todas las semanas Estuvo muy sólido Para acabar quinto Y bueno Hubo luces y sombras John Ram Todavía no acaba De arrancar Pasó al corte Hizo un buen torneo Acabó el puesto Sobre el puesto Treinta y dos Treinta y tres Pero bueno Rafa Cabrera Tampoco pudo pasar el corte Y bueno Un gran nivel de juego Porque lo que ha hecho La pandemia Sin duda Es que todos Hayan practicado Muchísimo del juego corto El pad Y lo que veo Es que los torneos Están súper igualados Se está ganando Súper apretado O sea Ganó el Webb Simpson Que ya ha ganado Dos torneos En el último año Y El amigo de Mariano De Chambé De Chambé El bueno de Chambé Estuvo ahí En la pelea Pero Sin duda Hay un jugador Que tenemos que destacar Que es de Abraham Anser Que es un mexicano Que está jugando A un altísimo nivel Y que ya el año pasado Fue también a un torneo Y bueno Destacar también El inglés Está el Hatton Que está jugando También En enorme nivel Ya fue capaz De ganar el año pasado También en Estados Unidos Y bueno Cruz Coep Que también hace Unas declaraciones Siempre Asombrosas Porque fue capaz De decir Que los anunciantes Se callaran Porque sabes que El circuito americano Para intentar También El circuito americano Para dar un poquito De espectáculo Como Claro Al no ver público Pues Ha tenido la idea De poner algunos micrófonos A jugadores Y él Este no tiene pelos en la lengua Y ha dicho Que son una idea Muy mala Directamente Y bueno Este no se calla nada Así como Rory McIlroy Que también ha hecho Unas aclaraciones Asombrosas Pues bueno Criticando un poco A los jugadores europeos Que no han viajado A jugar el tour americano Como son Tommy Fleetwood Y Francesco Molinari Como sabes Ellos tienen familia Y tal Han decidido No viajar Porque tienen que hacer Una cuarentena allí Y bueno Son decisiones personales No sé qué pensáis vosotros José Es que es complicado Cambiar de continente Ahora mismo Estados Unidos Como está Estados Unidos Yo me quedaré en Europa Personalmente Porque ahora el repunte Y donde más contagio hay Y donde más fallecimiento Hay más riesgo Es Estados Unidos Y Sudamérica Porque dices Porque dices que eres europeo Y que te gusta Colón Y te tiran Porque como Si ya era español Ya ni te cuento No sé yo hasta qué punto A ver Yo entiendo que hay que Retomar los circuitos Pero que considero que hay que Retomar los circuitos Cada uno en su continente Sin mezclar Como se suele decir Por aquí Las churras con las melinas No puedes mezclar Bajo mi punto de opinión Intentar volver A esa nueva normalidad Mantiendo los circuitos Sin la tierra Y alrededores Pues tienen que Entre comillas Separarse de Europa Como ya lo han hecho Con el tema del Brexit Pero Separar el circuito Pues no pasa nada Se retoman los circuitos Y ya está Porque el consumidor De televisión de gol Ha aumentado Porque igual que Ha subido el consumidor De fútbol De tele Porque Y de coaching gol Y de coaching gol Bueno eso ha sido tremendo En el Spongebot Están viendo Dos o tres mil personas Más de todas las semanas Esto es fantástico Es verdad Es que Hay que mantener Un poco la distancia Al final Hay una serie De jugadores europeos Que están afincados En América Como Justin Rose Como Rory McElroy Que están afincados En Florida Claro Estos tienen su vida Hecha allí en América Tienen su pasaporte Su residencia americana Y para ellos No las aspecto Pero al final Los jugadores europeos Que combinan Los dos circuitos Pues yo lo entiendo Que tienen su familia En Europa Con Molinari Y ellos Pues no van a O sea No van a No van a No van a Trasladar su residencia A Estados Unidos Y esto Es totalmente respetable O sea Al final Así como Miguel A Jiménez Por ejemplo Que ha hecho una parada En Dominicana Bueno pues Estás jugando En circuitos Senior Y está Está allí Pero por un tiempo O sea Cuando acabe El circuito Pues volverá A Andalucía Saber dónde está El buen jamoncito Y el buen vino Le decía Oye pero qué es lo que ha pasado Para que me haya vuelto Tu padre Y es muy sencillo Que no sabía Si iba a poder volver A Estados Unidos Y ahí es donde está El dinero que tiene que ganar Este año Y claro No se ha venido a España Pues no sabía Cuando iba a poder volver A Estados Unidos Si le iban a poner Pegas Y desde República Dominicana Eso no le pasaba Por eso se ha quedado ahí Claro Al final Está claro Que el dinero Está en Estados Unidos El ranking mundial Está en Estados Unidos Los grandes torneos Los tres grandes Se van a jugar En Estados Unidos Se va a jugar El máster en noviembre Se va a jugar el PGA Que también se ha anunciado Que se va a jugar Sin espectadores Y bueno Es lo que dice Rory McIlroy En cierta manera Es verdad No sé si quieres Mantenerte en el ranking mundial Pero bueno Yo creo que Francesco Molinari Un jugador como él Que ya Ha ganado un grande Ha ganado un buen británico En problemas económicos No tiene Y bueno Prefiere priorizar Su familia Pues yo también Lo respeto Y lo entiendo perfectamente ¿Qué coño pasaría Que tú y yo Lo chateábamos Cuando me mandaste la noticia Se la mandé a José Pero seguramente estaría En otras funciones Y por eso no lo leyó Y eh Como sea muy largo La verdad que me echa para atrás ¿Eh? Y esto ¿Qué pasaría Si saltaran Tres casos más A tomar por saco Los circuitos? Pues yo creo que sí Yo creo que se pararía En seco Porque así como Están habiendo Estamos viendo Ahora esta semana ¿No? A vosotros Habéis visto la prensa Está habiendo rebrotes Y Hay comunidades autónomas O sitios como No quiero dar nombres ¿No? Para no perjudicar Están habiendo Se están yendo Volviendo a fases ¿No? A fase 2 En algunos sitios Y Eso es peligroso ¿No? La gente no está siendo consciente De 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 las medidas de seguridad Que hay que tener No se está llevando mascarilla En determinados sitios Yo leía hoy Que Corea considera Que estamos ya Eh Ellos están En En el segundo En la segunda oleada Y que es peor todavía Bueno a mí me preocupa Sobre todo Con eso Se te ponen los De corbata De corbata De la parte de tu boca Lo estuvimos hablando El COVID-20 ya En vez de 19 A nosotros Nos tiene que preocupar mucho Por el tema del turismo ¿No? Que es un factor diferencial En nuestra economía Y claro Si todos estamos esperando ahora Que empeche a venir Un poco de turismo Como venían otro día En Mallorca Pues claro Puede ser un Un paso atrás De nuestra economía En el sector servicios Y hay que tomárselo Mucho más en serio Como dice Mariano Que tú lo tienes muy Muy en la cabeza Esto Y muy concienciado Sobre todo vosotros En Madrid Es que asusta mucho El tema de Que vuelve La situación No os voy a recordar La que hemos vivido La cantidad de muertos Que hay Lo mal que se gestiona Desde el gobierno Lo mal que gestionan Todos los gobiernos Y por eso yo creo Que se está entrando En esta situación Pero en lo que se refiere A los circuitos De la PGA Que es nuestro tema Y a mí no me extrañaría Que se entran otro caso Porque Ese hombre Habrá estado en contacto Porque otra de las cosas Que está pasando No solamente En el circuito profesional En todos Que la gente Te da la mano Ya no te da el codo Entonces Bueno Por no ser Descortes Le das la mano Y te limpias Luego rápidamente Y tal No sé Ah pero qué haces Si yo estoy bien Eso se ha tenido Que pasar en algún momento Es que ese es el problema Que tú no sabes Si está o no está Claro Pero es que Santiago Segura Me hizo gracia El otro día En el Ormiguerro Porque decía Las dos Españas No son las que creemos Las dos Españas Son los que estamos acojonados O los que seguimos acojonados Y los que Bah Si ya todo da igual Si esto se ha acabado ¿Verdad? Y tiene toda la razón Sí, sí La verdad Yo soy de decir Que muchas veces Cuando tú tienes un problema O aplicas la solución O pasas del problema Aquí tenemos un problema gordo Que es el bicho este Entonces Tenemos que aprender A vivir con él Y tenemos que aceptar Que tenemos que cambiar Ciertas rutinas Entonces Mientras antes Aceptemos Que tenemos que cambiar Ciertas rutinas De comportamiento Antes volveremos A la nueva normalidad Que se llama ahora Yo el otro día Veía salir un señor De un local Era un local Que lo había cerrado Una gestoría En Guadalajara Salía y tal Y me quedé mirando Porque el tío No llevaba mascarilla Y tal Y me vio con cara de susto Porque me había ido de frente Y yo con las puñeteras mascarillas Y se dio la vuelta Entró en el local Cogió la mascarilla Y volvió a salir Porque eso también pasa A mí Yo he salido a la calle El otro día Y se me olvidó la mascarilla Y tuve que volver Yo tengo varias en el coche Por si acaso Por lo mismo Pues es acostumbrarse Lo que dices tú Tenemos que Porque esto no parece Que sea No, esto de la mascarilla Se acaba a final de año Yo qué sé A lo mejor tenemos que estar Toda la vida con esto Porque igual después del COVID-20 Ven el 21 Y yo qué sé Así que la incertidumbre es permanente Y hay que comer Claro Yo por ejemplo he cesado Que voy a volver a jugar un torneo Los voy a experimentar en primera persona A ver cómo Porque después hay una comida Y todo esto En el campo Que voy a jugar Y a ver qué tal Porque los campos Y los clubes Se enfrentan ahora A la apertura de los locales De restauración Y va a ser también un test Para ellos A ver cómo gestionan todo esto Porque ya se han publicado Los calendarios de competición Federaciones Campeonatos Y todo esto Pues va a ser Va a ser importante Cómo gestionan todo esto Porque ya sabemos Que cuando nos tomamos Nuestras copitas Los cócteles Y todo esto A ver cómo Se pierde la distancia social La de seguridad Y el cariño emana Y las ganas de abrazar Son brutales Claro, claro Y según en qué sitio En qué situaciones Pues lo que tú dices Que al final Todos somos amigos Y todos somos y tal Entonces hay que Hay que tener cuidado Con todo esto Bueno, vamos a seguir hablando De esto y muchas cosas más No se vayan Yo les recuerdo Que se tienen que suscribir Recuerden que este Bicho que está por aquí O por aquí Que no lo veo ahora Se lo mando a casa Para que se suscriban Hemos perdido 30 suscriptores Pero hemos ganado En visualizaciones Ustedes me lo tienen que explicar Porque yo no lo entiendo Pero esto Pero esto es lo que hay Así que como bien decía José Hemos subido dos o tres mil Visualizaciones en el programa Yo se lo agradezco Una barbaridad Volvemos ahora mismo Y seguimos hablando Y vamos a hablar Del gobierno No Vamos a hablar De la oposición Municipal Bueno, vamos a hablar De la escuela de verano De Pozo Blanco Y la oposición municipal Que tiene a José Un poco molesto Porque no le dejan Hacer lo que tiene que hacer Esto lo he dicho Después de hablar Del tema De que se suscriban Y que ahora volvemos Por si acaso Lo tenemos que cortar Porque a José No le gusta La que acaba de decir Ahora volvemos Chao Ah, espero una cosa Oye Pepe ¿Tú ves Coaching Gol Radio y Televisión? Sí, claro Pero lo ves Y lo oyes Y lo escuchas Pero no es nada forzado No, no me mantéis A golfe Gracias Hasta luego Chao Soy Miguel Ángel Jiménez Y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión Un saludo Quieren Llevar los mejores zapatos En sus pies Los mejores zapatos Cuando juegan al golf Eco Sin duda Los mejores zapatos Para el golf Y también para la vida Para mujeres Para niños Para hombres Eco Es la marca suya De zapatos Sin duda No hay mejor ropa de golf Que la de Glen Muir Desde 1891 Por favor Disfruten De la mejor ropa de golf Con Glen Muir Sin duda La mejor marca Que hay En España Y en todo el mundo De material hecho a mano Y diseñado Específicamente en España Hecho por los mejores Artesanos en cuero Que existen Ofelia T Ofelia T Es un material hecho en España De la mejor calidad Con los mejores complementos Para el golf Y para cualquier actividad De la vida ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles Para su casa? Lo van a encontrar en Artenogal El mejor fabricante de muebles De Sonseca De Toledo Y uno de los mejores de España Su página web Se la voy a decir Artenogal.com Visiten la página web De Artenogal ¿Necesitan jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando Con la bola de Tiger Bryston Sin duda Las mejores bolas Y los mejores palos Y los mejores materiales Para jugar al golf Pero específicamente La bola de Tiger La puede encontrar ahí Para todas las compresiones Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Artenogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos A toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925-3835-53 Móvil WhatsApp Más 34 667 7078 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su hándicap? Sin duda sea un lince Y utiliza las maderas y los hierros Como yo De Lince De Lince Una marca prestigiosa De toda la vida Que les va a dar ese Punto Para jugar bien Al Gol En todos los campos Están buscando mesas y sillas Para su casa Para su negocio Para su despacho Sin duda La mejor fábrica De mesas y sillas Que existe La van a encontrar En la página web De mesas Sillas Punto Es Ahí van a encontrar Todo lo que necesiten De mesas y sillas Están buscando Unas redes sociales Virales Que les coloquen En internet Que vendan en internet Una página web Espectacular Mi negocio web Les va a dar Toda esa posibilidad ¿Por qué? Pues porque llega A las redes mías Personales Lleva las de Conchingol Radio y Televisión Las de Arte Nogal Las de Río Cerezo Las de la fábrica De mesas y sillas Las de Pumac 4 Las de Green City Golf Las de Campamento De Fútbol.com Las de un largo Etcétera De personas Que les va a dar Un servicio espectacular ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar Mi mujer Mi hija y yo Y les va a gustar Están buscando Una propiedad En Asturias En Madrid En Barcelona En cualquier punto de España Incluso en cualquier punto del mundo Centro y 21 Se lo va a dar Y específicamente Centro y 21 Antilla Con dos sedes en Madrid Les va a dar perfectamente Ese servicio Hasta si necesitan Un campo de golf Les voy a dar La página web Que es un poquito especial Centro y Con y 21 Con número Punto es Barra agencias Barra antilla Visitenla Y ahí van a encontrar Todo lo que necesiten ¿Quiere llevar La mejor Jorgorra La mejor visera El mejor sombrero de golf Ajit Es la mejor marca Estadounidense Y mundial Que le va a dar Ese material Que necesita Para jugar al golf Y para la vida En general ¿Están queriendo Aprender de golf? ¿Quieren conocer El golf latinoamericano Y mundial? Hay una revista Que les se lo va a dar La revista Se llama Soy golfista Y su página web Soygolfista.com.co Como dice mi amigo Rodrigo Su editor En ella van a encontrar Los mejores artículos No solamente de golf Sino de muchas más cosas Bueno y a mi Y yo no estoy escribiendo mal A ustedes les gusta Así que yo les agradecería Que lean Soygolfista.com.co Y también mis artículos Que uno hace lo que puede Oye Suscríbete Suscríbete A Coaching Gold Radio Y Televisión A Radio TV Y a Televisión Y por supuesto Ahí pica española Ahí lo tenemos Alfredo ¿Tú escuchas y ves Coaching Gold Radio Y Televisión? Espera No es nada forzado No, no, no Por supuesto Desde que nos conocimos Ahí en Río Cerezo Lo tengo muy presente Y lo veo Y lo veo cada vez Que haces el programa Muchas gracias Tío Esto Ya ven Un megaprofesional Ve y escucha Coaching Gold Radio Y Televisión Muchas gracias Volvemos Hola Soy José María Buendía Hola Soy Alfonso Buendía Y nosotros también vemos Coaching Gold Radio Y Televisión Un saludo Un saludo Segunda parte José Miguel me ha dado Una mención A este tema Que lo haga con más suavidad Entonces Yo creo que He cargado tintas Antes de tiempo Yo creo que debería Él contar con más suavidad La situación que Se está viviendo Y además Chema Chema y yo hablábamos de esto Y lo hemos hablado también Delante de José ahora Del nivel de vida en ciudades El nivel de vida En Provincias Entre comillas O en otras comunidades Y el nivel de precios De las escuelas Que es al fin y al cabo Lo que tú estás colocando José Miguel ¿Cuánto estás cobrando A un niño de infantil Por ir a tus clases? La escuela infantil Vamos En las cuatro El curso de iniciación Para los niños Les sale gratis Es caro Gratis es caro Muy caro Muy caro Es gratis Vale Porque A través de lo que Como hemos comentado Otras veces La plataforma esta De Ola Gol Que permite subvencionar A la Federación Española Y la andaluza Pues subvencionan Con 20 euros Los niños No pagan nada Y los adultos Pagan 5 euros Ala Ala Pero que precios Es que el gol Es siempre de rico Es carísimo Es una cosa Joder Es que no sé Como puede haber gente Jugando al gol Con estos precios Macho Es que Que barbaridad Hay que decir Que si no está subvencionado Pues son 20 euros Los niños Y 25 los adultos Ala Otra buena Que barbaridad Y estamos hablando Sin subvencionarlo Por parte del club Que la escuela Anual Vale A los niños Les salen Por 105 euros El año O sea Estamos hablando De 36 clases Una clase a la semana Como norma general Cuando este año Hemos planteado Hacer Los grupos En vez de 4 De 8 Y hemos metido Dos horas a la semana Una entre semana De De campo Y el fin de semana Más teórica Más de Más de cancha Y de paz ¿Y has dicho cuánto? 110 No 105 105 O sea Son menos de 3 euros La hora Lo que Lo que vale El ir A la 36 36 clases 36 clases En un año Una escuela De balonman O de baloncesto En el mismo Pozo Blanco Cuanto vueles Las escuelas De fútbol Son más Es más cara Pero que Aquí casi todas las escuelas Van más o menos Orientadas a ese Pozo Blanco Practicar deporte Es barato Pozo Blanco en sí Padre Club hípico Que tiene también En su escuela Club de natación En Pozo Blanco Practicar deporte Es barato Y el gol Es barato Lo que pasa es que Tenemos todavía La fama De elitista Y yo se lo digo Y el mejor ejemplo Me pongo yo Yo juego al gol Por casualidad Porque mis padres Escogieron el restaurante Del campo de gol En su momento Cuando yo tenía 6 años En mi casa no juega Nadie al gol O sea que El gol aquí en Pozo Blanco Lo puede practicar Cualquier mundo Y a partir de ahí Tú te gastas Lo que puedas gastarte Que tienes mucha pasta Pues te vas a Valderrama Te gastas 500 euros Y ya está Y eso que te lleva ¿Vale? Pero si no Pues puedes practicar gol Y pegar pelotazos Y tomarte una cerveza Con tu amigo Pues aquí en Pozo Blanco Por 8 euros Los fines de semana Y por 6 euros Entre semana Chema ¿Cómo están las cosas en Canarias? Que tú y yo hablábamos Precisamente de eso Del nivel de vida Es que se nos olvida A los de Madrid Lo caro que es todo Y cuando llegas a provincias Y además conoces Dónde vas A la ciudad Dónde vas Al pueblo Dónde vas Te quedas sorprendido Hostia Que barato es esto ¿No? Sí Pues en Canarias Es muy parecido A Pozo Blanco La verdad es que Hay unos cursos Los precios Son muy accesibles También Y yo creo que Con Con Digo Con Mil 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 500 euros Pues Se sobrevive aquí Y la verdad es que Unas clases Están en torno Los cursos son un poquito Un poquito más caros Pero Están En el rango De esos precios Y por ejemplo Aquí Pues Las clases Deben estar En Clases de verano Igual están Un pelín más caras Pero Creo que Te digo que Que puedes ir también Al campo de golf Este que voy yo Y bueno Tiras tus bolas Y tal Hay más máquinas Metiendo tus moneditas Y tal Puedes echar la tarde Y después también Tienes el Cruz social Pero que Pero que Lo que es El nivel de vida Es parecido A lo que dice José Y Lo importante Al final Es un poco Hacer una comparación Con Si queremos hacerla Con Pozo Blanco Pues Estamos ahí Ahí también Se puede practicar Deporte El golf También En cursillos De 4 6 A un precio Y además Los padres Están pensando Este verano En En llevar Los niños Al golf Porque es una Actividad Al aire libre Y bueno Y se está animando Mucho Un profesional Como Paco Sea Que es un profesional Del ciclo Europeo Pues está muy Ocupado Este verano Tiene grupos De 6 a 8 Alumnos Y lo están Haciendo por horas Y la verdad Que Estos están Encantados Este verano Mucho trabajo Es que además Siempre estamos Con el rollo De que el golf Es caro Practicar el ciclismo Y comprando En un killer De estos De deporte Como el de Calón Pues se encuentra A los mismos precios Quiero decir Comprar una bicicleta Un casco No se que Te va a costar Lo mismo Que comprar El equipo básico Para jugar al golf Aquí están Los precios Están de 6 euros A 8 euros La hora ¿Sabes? Por alumno Y ya te digo Que después Se pueden quedar A tirar bolas A practicar Es una instalación Pública Que puedes entrar Si son unos pares 3 Después hay otra academia Que está en otro campo De golf Y no tiene ningún coste La entrada O sea que al final Es un campo de pay and play Que han hecho una academia De golf Y después está El campo de golf De los palos Y al final Lo único O sea lo único Que sí Que es un poco diferente Es que Al final Es lo que Lo que complica Un poco Cuando ya tienes Un cierto nivel De juego Que te tienes Que afiliar A un club social O algo Porque cuando Llega la temporada Que es un poco Lo que a mí me gustaría Desde la Federación Canaria Es que se estableciera Algún tipo de convenio Para que los niños Pudieran jugar Esos niños Que ya tienen Un nivel de golf Como se hace En otras federaciones En otros países Que pudieran jugar Gratis Hasta cierta edad Porque esos niños Después cuando tienen Un cierto nivel Claro cuando No pueden pagar Unos greenfield elevados Entonces En la Terra Por ejemplo Hasta 14, 15 años En Andalucía Creo que se hace ¿No? José Miguel Sí Hay una campaña Que se llama Gol joven Que Te lo digo En memoria Simple Porque tampoco Me acuerdo muy bien Exactamente ¿Vale? Pero quiero recordar Que eran menores De 14 años Pagan un greenfield De 2 euros Y mayores De 16 O de 14 O de 18 O algo así Creo que pagan Un mínimo De 2 euros Y un máximo De 25 Evidentemente Tú como club Te tienes que Que afiliar ¿No? A esa campaña ¿No? Pero que hay muchos Clubes de Andalucía Estamos 120 Y yo creo que Más de un 50% Están metidos Dentro de esa campaña Aquí la verdad Que El tema del gol andaluz Tenemos fama De muchos alumnos Como tenemos muchos campos Y el tema infantil Se trabaja muy bien Fuimos pioneros En el tema ese Fue pionero de la federación En el tema del peque circuito Que luego ya se ha exportado A otras federaciones Donde niños de menores De 10 a 11 años Incluso de 6, 7, 8 años Están jugando picha en paz Es que Mientras más accesible Hagamos Porque esto Ayer Le ponía un ejemplo A una persona Que bueno No conocer el gol Y el desconocimiento Es cuando generan Esos falsos mitos ¿No? Tú quieres ver Un partido de fútbol Y si tienes poca pasta Pues te vas a un estadio Pues yo pongo el ejemplo Aquí de Córdoba ¿No? Un estadio más pequeñito O te vas al estadio El pozo blanco Y si quieres ver buen fútbol Y tienes pasta Pues te vas a Santiago Bernabéu Te vas a Carnot Y te vas a un estadio más grande Al final El gol Tú te gastas Y tú eliges Lo que te puedas gastar Si quieres jugar al gol Como he puesto el ejemplo Te quieres llevar de rama Pues ya está Pues paga bien En tu euro Pero que tienes Campos de gol Muy accesibles Y muchos campos municipales En España Que en España Hay bastantes campos municipales O sea Hay que aprovecharse de eso Y yo invito a todo el mundo A que Conozca el gol Porque Joder Es un deporte maravilloso Simplemente La música Habíamos dicho Que la tenía que poner el chema Pero bueno Lo haré yo Los violines Después de esto A ver Final Que nos quedan dos minutos Y no sé Hay alguien Que no sé quién es Que me está llamando insistentemente Y además No le había puesto el teléfono En esto En modo avión Y No le conozco Porque si no Saldría en la lista De teléfonos Así que Esto Decidme ¿Qué tenemos para cerrar? ¿Qué es lo que veis por delante? ¿Cómo veis la situación? ¿Qué es lo que va a pasar en la PGA? ¿Qué es lo que va a pasar con la escuela De José Miguel Fernández Fernández En Pozo Blanco? Hombre Nosotros aquí Esperemos que salga bien todo Porque Bueno Hay algunos problemillas Con el tema de la escuela Por el Por lo que hemos dicho antes El desconocimiento O sea Las medidas de seguridad en gol Se mantienen por defecto Eh Hemos metido Quiero meter Vamos Metido Porque ya lo tengo Hablado con Con el club hípico De un día Semana o dos Y a montar el caballo Montar el caballo También por defecto Mantener a medida de seguridad Porque Por Coño No va a estar A menos de un metro Un caballo con otro Más que nada Porque te puedes Verdad Que también Son dos deportes Y queremos meter En la piscina Pero bueno Con el tema de piscina Es cierto que está la cosa Un poquito complicada Y espero que se solucione Porque también se puede Mantener a distancia De seguridad Sobre todo cuando Los niños van con un adulto Y ese adulto Es responsable Y yo parto De esa base De que El que trabaja con niños Debe ser responsable No entiendo por qué No se pueden hacer Escuelas O se ponen pegas Para hacer una escuela De infantil Siempre que haya Un adulto Y siempre que sea El mismo grupo El que esté junto Y no habiendo Más de ocho o diez niños No hay ningún problema En mantener A distancia de seguridad En deportes al aire libre En deportes colectivos Pues no es más Que no mantenga A distancia de seguridad No es tu padre De un niño De cinco años De seis años Que como motivo Es perfectamente Lo que dije Claro Pero bueno Espero que se vaya Están solucionando Dos problemillas Y este verano Pues bueno Se pueda practicar goles Y que la gente Se anime a jugar gol Chema Yo creo que El circuito americano Va a seguir para adelante Porque los americanos Son muy Muy pragmáticos Y bueno Son los que van a tirar Del carro del gol mundial Y ahí no van a parar Porque Saben lo que Tienen la frase Esa del Time is money Y bueno Seguro que van a reforzar Las medidas De seguridad Sanitaria Y por ahí Ellos van a Van a tirar para adelante Porque Ahí son los números Unos En el show business Y bueno Seguro que la semana Que viene Harán Tendrán más medidas De contención Para el tema De la pandemia Y me parece Buena idea De seguir jugando Sin espectadores Y bueno Seguro que La semana que viene Me parece Que no se va a volver Tiger Woods Yo creo que eso Va a ser ya Va a haber un antes Y un después En el tema Del circuito americano Porque va a despertar Muchísimo más Las audiencias Porque al final Cuando juega Tiger Eso se eleva ya A la máxima potencia Y bueno Vamos a ver Si John Ram Despierta Que es el Nuestro Jugador ahora mismo Bandera Y bueno Que Sergio siga jugando Ahí a máximo nivel Y a ver si Rafa Cabrera También puede Estar arriba Que así sea Y que lo hablemos pronto Muy pronto Y que sigamos hablando De ello Yo me imagino Lo que sería Que de pronto Saltrán dos casos En un torneo Y se tuvieran que quedar Confinados todos los jugadores En ese torneo ¿Os imagináis la historia? Pero bueno Estas cosas pueden pasar Estamos en una nueva normalidad En un mundo nuevo En una situación mundial nueva Y todo puede pasar Y luego Como decía José y Chema Lo único es Adaptarse a lo que Ahí ya está Oye Que os quiero mucho Que nos vemos muy pronto Y que Hasta aquí hemos llegado Hoy vas a corto Yo creo que es que Hemos hablado un cuarto yito De hora menos Nosotros al empezar Pero corto no ha sido Adiós Saludos Cuidado Y señoras Señores Gracias por estar ahí Por favor Síganos Comenten los suscriptores Que luego nos critican Por eso también Es que todo el mundo Es como Se critican por todo Y esto Y volvemos la semana que viene Y yo en dos o tres días Adiós Chao Chao Bienvenidos Bienvenidos a Coaching Golf Radio y Televisión Golf Lo he dicho mal Espera Que no se llama así ¿Qué pareces? ¿Qué pareces? Me ha ido Vamos a Coaching Golf Radio y Televisión Pues Holiday Gold Nace Hace ya algunos años En 1991 De la mano De un sueco Recién llegado A España Y con mucho tesón Mucha fe Y muchas ganas Comienza la distribución De algunas de las marcas Que hoy en día Son las líderes del mercado Siempre dice En un Ford Fiesta Sin aire acondicionado Y con una base de operaciones Únicamente con una cochera Llena de ropa Haciendo toda la ruta De España y Portugal Vendiendo toda esa ropa Y esa mercantía Holiday Golf Actualmente es uno de los líderes Del mercado europeo En distribución De golf Con más de 40 marcas En cartera Y dando servicio A prácticamente Todos los campos de golf De España Portugal Parte de Marruecos Italia Escandinavia Y ahora Empezamos la distribución En Francia De algunos de esos productos Y en el resto de Europa E incluso Turquía Que estamos empezando A crecer allí La diferencia En la atención Al cliente El tener siempre Un servicio De primera calidad Una respuesta Ante un problema Y una rápida Respuesta Tanto a la hora De solucionar Cualquier tipo de problema O necesidad Que surja En esos clientes Los principales objetivos De Holiday Golf Group Son hacer Que la industria Del golf Se desarrolle Crezca Sea rentable Y de la mayor calidad Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Y de la mayor calidad Y de la mayor calidad